¿Podría ser mi novio? ¿Por un momento? ¿No eres asesino serial o sí? Depende. ¿Cuántas personas hay que asesinar para hacer serial? ¿Cinco? Ah, entonces no. Yes. Nikki. Tal vez esté algo bebida, pero tú eres divertido. Gracias, gracias por haberme rescatado. Sí, lo desenmascaramos. Sí. Con todo respeto, creo que dejó todo en el campo. Me perdí de eso esta noche. ¡Guau! No puedo creerlo. Te llevo a algún lugar. En realidad, me hospedo aquí. Aquí, arriba. ¿Ah, en serio? Por Dios, es mi esposo. ¡Cierra la boca! ¡Ciaren, espera! ¡Alto, alto! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Ciaren, deja que se vaya! No pienso hacerlo, voy a matarlo. Dame una sola razón para no disparar. Deberías disparar. ¿Qué? Sí, deberías dispararme. Para ser honesto, si te ofendimos. Mejor no juegues con él, Nikki. Ya estuvo en la cárcel. Y no fue nada fácil. ¿Tienes la menor idea de lo que estaba por hacerle a tu esposa? ¡Cierra la boca, imbécil! Nunca iba a querer estar contigo después de eso, viejo. Deberías dispararme. ¿Estás demente? ¿De qué demonios estás hablando? Súper bacanal estilo árabe. ¿Súper bacanal árabe? Anda, Jess. Rápido, quítate la ropa. Tú, ¿qué esperas? Dispara. Ya me harté de tus estupideces y voy a matarte. En realidad me harías un favor. Tengo cáncer. Un tumor enorme, como un durazno. Dispara el cráneo y saldrá. ¿Tienes cáncer? Nos está engañando. ¡Oh, demonios! Sabía que no iba a funcionar. Actúan pésimo. Ya danos tu dinero. ¿O qué? O te disparará en el cuello. No le dispararé si tiene cáncer. La abuela Mukulski tenía cáncer. ¡Él no tiene cáncer, idiota! Realmente arruinaron todo esto. Debiste esperar a que ella me quitara el pantalón. Y tú debiste dejarme salir corriendo. Así habrías tenido el dinero. Y tú perdiste el personaje. Nunca te quiebres. Muere con la mentira. ¿Cuándo nos descubriste? Ah, cuando le robaste la billetera al borrachín de abajo. No puede ser. No, sí puede ser. ¿Y por qué supiste si eres tan inteligente? Curiosidad profesional. Y adoro los pechos. Pudo ser ganar, ganar. Lo lamento, linda. No les funcionó. Ese fue un grandioso liger. Ay, por favor. Agradece que tu amigo no rebuzna. Son un asco.